Este 11 de mayo se llevó a cabo el evento más importante de Google, donde anunciaron todas las novedades que llegarán a Android. En el marco de su evento para desarrolladores, anunciaron desde su nuevo sistema operativo Android 13 una nueva billetera virtual, nueva optimización, nuevos equipos, pero lo más esperado, Google Pixel 6a. Y como cereza del pastel, dejaron ver cómo será Pixel 7 y Pixel 7 Pro. En el mes de febrero, Google lanzaba la primera Android 13, adelantándose a las fechas esperadas y marcando el camino para su nuevo sistema operativo. Android 13 tiene un gran protagonista, Material U. Este es el lenguaje de diseño que sigue la senda de Material Design y viene principalmente para permitir nuevas paletas de color basadas en nuestro fondo de pantalla. Del mismo modo, contará con importantes mejoras a nivel de seguridad y privacidad, con el mayor cambio en el sistema de permisos de la historia de Android, pudiendo ahora controlar permisos sensibles en un par de pulsaciones y sin entrar siquiera en ajustes. Se introducen también nuevos permisos para que podamos tener aún más control sobre nuestro dispositivo y mantener a raya el comportamiento de las aplicaciones. Estas son las principales novedades que hasta la fecha nos traerán las distintas versiones de Android 13. Este nuevo sistema operativo en su versión beta estará disponible para todos los Google Pixel a partir del Pixel 4. Del mismo modo, Google ya ha anunciado la disponibilidad de su sistema para otros fabricantes como Realme, Asus, Lenovo, Nokia, OnePlus, Oppo, Vivo o Xiaomi. Y tal como se venía anticipando, Google le dice adiós a Google Pay y desembarca un nuevo Google Wallet en Android que permitirá armacenar tarjetas de pago, boletos de transporte, eventos, entre otras. A su vez, la empresa anunció que está colaborando con Estados Unidos y otros países para que se puedan sumar las licencias de conducir y las identificaciones digitales a Google Wallet a finales de este año. Con el Pixel 6a, se puede decir que se está ante una nueva versión reducida del Pixel 6. Ambos son prácticamente idénticos en diseño. Solo encontramos ligeros cambios en la composición del módulo de su cámara trasera. Como era de esperar, el Pixel 6a es más pequeño que el Pixel 6, pero no es tan compacto como el Pixel 4a o el Pixel 5a. Este nuevo modelo tiene una pantalla OLED de 6,1 pulgadas frente a las 6,4 pulgadas del Pixel 6. Esto significa unas dimensiones de 152,2 x 71,8 x 8,7 milímetros y un peso de 178 gramos. La resolución de pantalla también es Full HD, pero aquí se puede una tasa de refresco de hasta 60 Hz. Google sigue reservando 90 Hz para la gama alta. Como se filtró anteriormente, el nuevo Pixel económico de Google tiene el mismo procesador que sus hermanos mayores. Pixel 6a está ajustado por un procesador Google Tensor para garantizar la velocidad, la flexibilidad y la potencia total para manejar todos los servicios y aplicaciones de inteligencia artificial integrada de Google. Para Pixel 6a, Google vuelve a ofrecer 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno, la misma cantidad que se ha visto en Pixel 4a y Pixel 5a. En el apartado de la autonomía, Google ha añadido una batería de 4.306 mAh con carga rápida, pero en este modelo no se dispone de carga inalámbrica. En el apartado de fotos se puede ver otro recorte. El Pixel 6a tiene una cámara principal de 12,2 megapíxeles con una tecnología Dual Pixel y una segunda cámara trasera Ultra Wide de 12 megapíxeles, la misma configuración que el Pixel 5 y el Pixel 5a. La cámara principal de 50 megapíxeles está diseñada para modelos de alta gama, pero el aprendizaje automático de Google Cámara funciona como un borrador mágico. La cámara frontal es de 8 megapíxeles como sus hermanos mayores. El Pixel 6a graba videos a 4K y 60 frames por segundo en la cámara trasera y 1080p a 30 frames por segundo en la cámara frontal. Los videos a cámara lenta se pueden grabar a 240 frames por segundo reduciendo la resolución. La nueva propuesta de Google que busca competir directamente con los AirPods Pro de Apple, pero están enfocados principalmente en los usuarios del ecosistema del Android verde. Entre sus características encontramos conectividad inalámbrica Bluetooth, cancelación de ruido activa, un modo transparencia y resistencia al agua y PX4. Uno de los puntos más destacados de estos auriculares es la duración de su batería. Según Google, los Pixel Buds Pro ofrecerán hasta 7 horas de escucha continua con la cancelación activa de ruido habilitada. Pero si se deshabilita esta característica, el tiempo de uso crecerá hasta las 11 horas.